Nueva York está preparada para el evento más importante del año este domingo. Así lo indicaron las autoridades de la ciudad, quienes explicaron que la seguridad se vigilará con helicópteros, drones, barcos y patrullas para prevenir e intervenir en caso de algún atacante solitario o protestas por la guerra en Medio Oriente. Recordemos que está prohibido circular con mochilas grandes o alcohol en el área de celebraciones por si está contemplando ir allá. Y los festejos se adelantaron un poquito porque esta mañana se hizo el ensayo de uno de los momentos más emocionantes, arrojar confeti a mano como lo vio. Cuando termine el 2023 y comience el 2024 se hará lo mismo pero a gran escala porque serán 3 mil libras de confeti con los deseos de miles de personas que los dejaron escritos en el muro de Times Square durante esta semana. Se espera que allí se congregue un millón de asistentes. Gracias por ver el video.